Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends. Hoy os traigo el top 5 de support en el parche 4.18 y quería recordaros que queda menos de un mes para que acabe la temporada así que explotar Ranked para intentar llegar lo más lejos posible y por último deciros como siempre es un top 5 de solo Q y no competitivo que es bastante diferente. Comenzamos con el top 5 de support, ya sabéis que este es el típico pick que podéis poner a uno u otro como podría ser Leona, Lulu entre otros pero esta vez me decanto por Nami. Como ventajas principales decir que tiene muy buen sustain en línea con esa W que a su vez se puede convertir en Jarras hacia enemigo. También decir que tiene muy buen DCJ con esa burbuja y su ultimate pero sobre todo destacar que en teamfights de larga duración es un plus como support ya que sus habilidades son de corto enfriamiento por lo que puedes usar más de una vez en una teamfight. Como desventajas principales de Nami decir que la burbuja, es decir la Q, es muy difícil de dar. Es muy útil pero el rango es muy pequeño por lo que es realmente difícil la verdad. Y sobre todo decir que es un campeón muy débil y en línea si juegas defensivo o te pillan en mala posición un Thresh o un Blitzcrank te puedes sacar fácilmente de línea si no llevas las runas adecuadas. Seguimos con el puesto número 4. Tenemos a Thresh como ventajas principales decir que es un campeón con muchísima utilidad ya que todas sus skills son útiles para los aliados sobre todo esa W esa linterna que tantas veces ha sacado a tus aliados de zonas bastante comprometidas tiene un buen daño decente con esas marcas de daño por lo que ayuda a harrasear junto a tu AD Carry a la bota enemiga. Por último destacar que tiene muy buen DCJ que a su vez se convierte en CC que vendría a ser tanto la Ultimate como la E. Como desventajas principales decir que se requiere bastantes mecánicas para usar a este campeón a un nivel bastante decente y sobre todo destacar que ha sufrido muchísimos nerfs en prácticamente todas sus habilidades. Como opinión personal si siguiera como salió sería top 1 sin dudas. Seguimos con el puesto número 3 y bajando desde la posición número 1 tenemos a Braum. Como ventajas principales destacar que es realmente tanque con un poco de vida y armor que se haga por ejemplo un Randuin aguanta una barbaridad y tiene muchísima protección para la AD Carry con ese muro que evita todos los proyectiles mientras esté arriba. Por último destacar que tiene muchísimos DC gracias a la Q, la pasiva y la Ultimate. Como desventajas principales realmente no veo una que predomine mucho pero si tuviera que decir una sería que es melee ya que se expone a jarras por parte de campeones de rango y tienes que tener bastante cuidado en línea. En el puesto número 2 y entrando en este ranking por primera vez tenemos a mi querido Blitzcrank. Como ventajas principales decir que tiene mucha movilidad con ese W y una vez que ya tiene las botas decir que tiene stats de tanque por lo que puede aguantar bastante en línea aún exponiéndose a daño de rangos. Destacar que Blitzcrank es uno de los supports más temidos y es gracias a que su grab, es decir la Q puede cambiar las teamfights completamente y si soy sincero una Q en línea puede ganar el Illy desde minuto 2. Como desventajas principales decir que no es el support cost más spell del juego es decir protección y al igual que Braum es melee por lo que se expone bastante a daño y hay que tener cuidado en línea. En el puesto número 1 entrando en este ranking en lo más alto tenemos a Hanna. Como ventajas principales que decir de este campeón que se está explotando tanto en rankings como normales. Tiene muy buen decent jake, prácticamente todas sus habilidades pueden hacerlo decir que la E escala con AP por lo que si buildeas un poco de AP o básicamente las runas tendrás muchísima protección para tu AD Carry. Destacar que tiene buen CC y sobre todo es uno de los supports con más protección del juego gracias a su enfriamiento en el escudo y la ultimate que aparte de dar un knockback tiene sustain. Como desventajas principales decir que no tiene mucho daño es decir es más como un support para que tu AD Carry tenga plus de daño o esté a salvo todo el rato para que pueda hacer su máximo de daño y también decir que es muy débil tanto que si te coge Blitzcrank o Thresh te echan de línea como le puede pasar a Nami. Pues nada gente este ha sido mi top support en el parche 4.18 y espero que os haya gustado y como siempre podéis darle a like, comentarios y suscribirse que es gratis y si veo que os ha gustado el vídeo hago el resto de líneas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.